El lanzamiento de hoy es en la capital federal y en provincia de Córdoba. Se está realizando la primera suscripción de adherentes a la tarjeta Supercar a través de los comercios que están integrando la parte organizativa de esta tarjeta, que son las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. En La Rioja nosotros hemos tomado contacto con los gerentes de los tres supermercados nacionales que tenemos aquí y estamos haciendo las gestiones a nivel nacional para que los centros de distribución de estas cadenas nacionales traigan los formularios de suscripción para que todos los adherentes o aquellos que quieran contar con la tarjeta puedan suscribirse aquí y obtener el plástico dios mediante a partir de la entrega que hará el Banco Hipotecario Nacional. ¿Qué es lo que pide para que sea un acreedor de esta tarjeta? ¿Qué es lo que se necesita? Tiene que llevar fotocopia del documento nacional de identidad, un certificado de sueldo, un recibo de sueldo que garantice cuántos son sus ingresos mensuales y una boleta de servicios que acredite el domicilio del que quiere comprar o, mejor dicho, hacerse suscriptor de la tarjeta. ¿Una persona que está en el planning o verás, puede ser suscriptor de tarjetas? Sí, eso depende de la condición en que esté. Si es un deudor ya muy grande o posiblemente se le sea rechazada la tarjeta, como cualquier banco. ¡Gracias! ¡Gracias!